La alcaldesa María Malpique en articulación con la Gobernación Bolivariana del Estado de Zulia entregó 572 bolsas de alimentos a las 52 unidades de batallas Bolívar Chávez que hacen vida en el municipio de Colón. Así lo dio a conocerse Omara Labrador, directora general de la Alcaldía Bolivariana de Colón. Aquí en la Secretaría de Enlace, con todas las estructuras de la Jubechet, donde a través de la Gobernación de Fundamercal con nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas pues se enviaron unos combos para las Jubechet y donde en la articulación del Gobierno Regional con nuestro Gobernador de la Alcaldesa María Malpica se van a hacer hoy entregas a todas las Jubechet del municipio de Colón de unas bolsas de comida, 11 bolsas de comida por Jubechet las cuales a través de Fundamercal el Gobernador las canalizó y nuestra Alcaldesa María Malpica pues canceló estas bolsas las cuales tenían un costo de 600 bolívares tenían un costo de 600 bolívares y bueno la Alcaldesa asumió de las 52 VCH ese costo donde son productos que distribuye la Gobernación a través de Fundamercal para paliar un poco la crisis y esta guerra económica que se mantiene aquí en Venezuela y el Gobierno Nacional conjuntamente con el Gobierno Regional, Gobierno Municipal articulado pues haciéndole frente a esta batalla. Por su parte, Kendri Paredes, miembro de la Dirección Municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela expresó que gracias a la Alcaldesa María quien asumió el costo de cada uno de estos combos los integrantes de la estructura de las VCH recibirán estas bolsas de alimentos. Nosotros queremos agradecer primeramente al Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas a Fundamercado quien ha traído por ahí unos alimentos para ser distribuidos en todas las VCH del municipio nosotros bueno en la articulación un pedido que hizo la Alcaldesa Bolivariana al Gobernador le solicitó unas bolsas de comida para las estructuras de las VCH hoy Fundamercado está trayendo esas bolsas de comida la alcaldesa está asumiendo el monto total de 243 mil bolívares 200 bolívares para la compra de 572 bolsas de comida que se van a ser distribuidas. A través de Fundamercado adscrito al Gobierno Regional se obtuvieron estos combos los cuales benefician a las 11 personas que conforman la estructura de cada VCH. Articulando gobierno, juntando los esfuerzos de la Alcaldía Bolivariana del municipio de Colón la Gobernación Bolivariana del Zulia entregando alimentos, alimentos al Partido Socialista Unido de Venezuela así como desde los esfuerzos de Mercal, desde los esfuerzos del Ministerio de Alimentación se atienden nuestras comunidades más necesitadas con las bases censales, con las bases de emisiones desde la Gobernación del Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Colón a través de la Fundación Mercados Populares de la Gobernación del Zulia estamos entregando alimentos a nuestros jefes de patrulla a nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez atendiendo y digamos luchando contra esta guerra económica contra esta dinámica que plantean algunos sectores de oposición que no entienden que debemos luchar cada día por la garantía de la vida por la garantía de la paz en nuestra patria nosotros haciendo los esfuerzos La entrega se realizó en la Secretaría de Enlace Comunitario de Colón con la presencia de concejales, intendentes, directores del Poder Ejecutivo Local y jefe de los círculos de lucha popular Un aporte para las UBCH en función de fortalecer lo que será el trabajo de las postulaciones el trabajo que se encuentran realizando ellos de una manera muy cometida de manera articulada con el Gobierno Nacional para entonces llevar lo que serán los planes de gobierno a todas las comunidades de las manos de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela y acompañado pues de articulado con el Gobierno Nacional Municipal Bueno, estamos muy agradecidos por este gesto solidario de la alcaldesa María Malpica demostrando una vez más uno de los valores socialistas como es la solidaridad y el compartir Agradecerle pues este estímulo que más que un estímulo material es un estímulo para nosotros en lo ideológico en reforzar pues el compromiso que tenemos ante la unidad del partido ante el liderazgo que ella ha manifestado y que solidariamente nosotros correspondemos con ella Agradecerle también pues en parte al Gobernador Arias Cárdenas pero especialmente pues este gesto de solidaridad y que reafirma el compromiso que tenemos en el municipio de Colón en seguir avanzando el socialismo en seguir avanzando la unidad del partido Coordinadores y coordinadoras de las diferentes UVC manifestaron Bueno, en verdad estamos muy agradecidos a la alcaldesa María Malpica y a la economista Vladimir Labrador por tan hermosa labor que nos ha dado y nos ha apoyado a nosotros ya que nosotros venimos luchando con él en todas las elecciones y le damos las gracias por ese aporte que nos está dando a todos los coordinadores que pertenecemos a la UCH de Siramega Bueno, agradecida este gesto solidario, revolucionario cuando en medio de este golpe suave nuestra alcaldesa conjuntamente con nuestro gobernador hacen entrega de unas bolsas solidarias de comida para que sea como un incentivo dentro del trabajo que venimos desplegando en torno a la unidad política del partido Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila